Música Cuando por la tarde nos vamos a pasear Tomada de la mano, mi noviecita va Me compro un helado de crema y limón Ella me da un beso, me da su corazón La miro una vez, dos veces también tres Su modo de tomar, tan pícaro y sensual La miro una vez, dos veces también tres Su modo de tomar, tan pícaro y sensual Música De crema y limón, me da su corazón De crema y cerezo, ella me da un beso De crema y limón, me da su corazón De crema y cerezo, ella me da un beso Música Cuando por la tarde nos vamos a pasear Tomada de la mano, mi noviecita va Me compro un helado de crema y limón Ella me da un beso, me da su corazón La miro una vez, dos veces también tres Su modo de tomar, tan pícaro y sensual La miro una vez, dos veces también tres Su modo de tomar, tan pícaro y sensual Música De crema y limón, me da su corazón De crema y cerezo, ella me da un beso De crema y limón, me da su corazón De crema y cerezo, ella me da un beso Música De crema y limón, me da su corazón Música De crema y limón, me da su corazón